¡Wow! Estaba escuchando antes que te estéis teniendo un debate sobre que la máquina a veces no responde bien. Me gustaría darle vuelta a esa frase, si me disculpáis, desde la total humildad. La máquina responde muy bien, otra cosa es cómo se le pregunta. ¿La inteligencia artificial es más oportunidad o más amenaza? ¿O para quién es oportunidad y para quién puede ser una amenaza? A ver, es una buena pregunta y es verdad. Yo que sé, tres de los hornos del centro son de distintas empresas que nos los han cedido. Y nos lo ceden, claro, con ciertas condiciones. Nosotros tenemos que formar a otros empresarios del sector. Máquinas que tienen que saber utilizar los jóvenes. Y eso es la modernización de la formación profesional, llevar esas máquinas, llevar esas nuevas herramientas. Esta historia no es una excepción, es el presente de la formación profesional en Castilla. Y ahora vamos a ver una demostración en la cual el alumno va a soldar con este método, que es soldadura TIG. Podría echar a la gente fuera y le está diciendo exactamente lo que es una manera de aprender a hacer. Vías para que nuestros alumnos aprendan a manejar nuestras máquinas, incluso máquinas que hay en empresas. y ven toda la realidad virtual los proyectos que ellos han diseñado y amueblamiento. Entonces dentro pueden ver cómo queda y además pueden cambiar el tipo de madera. Por ejemplo, hemos instalado un plato virtual en el aula, en el que podemos hacer presentaciones que sean mucho más dinámicas. Podemos crear el propio escenario en el que nos encontramos y también podemos interactuar con elementos en tres dimensiones. Gracias por ver el video.